Hola chicos, hola chicas, sean bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy estamos con el resumen review del episodio número 9 de Skiploafer, Osalto y Mokasin. Con un episodio bastante bonito donde pudimos ver el retorno de Mitsumi a su tierra, a su pueblito, con su familia. Y tengo que decir que este episodio, en cuanto a animación, música y dirección en general, está perfecto. Porque te hace sentir esa emoción de retornar a casa después de haber estado alejado por mucho tiempo. De volver a conectarte con tus padres, de volver a estar con tus amigos de la infancia. Muy bonito el episodio. Pero no se quedó ahí, ya que tuvimos otra pizca de Mitsumi y Chima. Donde cada vez más notorio, en ese hoyo muy profundo y oscuro en el que está cayendo Chima. Pero que ahí también está Mitsumi como la luz en su vida. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Recuerden que si les gustan estos videos, dejen sus me gusta para que yo siga trayéndolos. Suscríbanse si no están suscritos, que ya pronto llegamos a los 100.000 suscriptores, que no queda casi nada. Y nada, los dejo con el resumen del episodio número 9 de Skiploafer. Ya son las vacaciones y Mitsumi se levanta muy temprano, se despide de su tía Nao y se va directamente a tomar el avión. Y obviamente al finalizar su viaje la estaban esperando toda su familia. Ella está muy feliz de volver a casa, incluso llevó un montón de regalitos para todos esos que ha ido comprando durante su vida en Tokio. Y esta vuelta a casa se siente serena, tranquila. Incluso su abuela estaba preparándole un arroz especial por su vuelta. Y la relación de ella con su familia es muy muy bonita, muy tranquila, muy de familia, completamente feliz. Además que estaban todos también contentos por recibirla nuevamente, incluso las mascotas. Y obviamente con la persona que también se iba a reencontrar y con la cual le hacía una de las mayores ilusiones es con Fumi. Se abrazan y van a salir durante la tarde con todos sus amigos para encontrarse en la playa y tirar fuegos artificiales. En el camino, antes de llegar con los demás amigos de la infancia, Mitsumi y Fumi pueden hablar. Y Fumi le termina contando que está saliendo con el chico que bueno, ella le había hablado antes que estaba interesada. Y todo eso había pasado antes de salir de vacaciones. Ya que como iba a pasar demasiado tiempo sin verlo, al no tener que ir a clases, ella le consiguió su número para que puedan seguir hablando. Se lo pasa muy bonito con sus amigos de la infancia, donde demuestra que no ha cambiado nada. Sigue usando la ropa que usaba en secundaria. Y además, la misma Fumi le pregunta a Mitsumi si intentaba ocultar su acento de donde es y tener ese acento más de ciudad. Pero ella dijo que no, ya que ahora que tenía amigos, y recuerda a todos sus amigos y amigas que ha hecho en Tokio, que no se burlan de ella, así que no tiene por qué cambiar su acento. Al día siguiente se levanta muy muy tarde, con cara, bueno, con una cara bastante terrible de haber dormido demasiado, unas 10 horas por lo menos. Y es que la misma madre de Fumi le dice a su hermana que no la despierte, ya que ahora que está en casa, seguramente se siente mucho más relajada y por eso duerme tanto. Y la dejan dormir hasta tarde. Su mamá le ofreció a tostadas, pero al final Mitsumi terminó comiendo sandía. Y vamos, todo este momento aquí donde ella puede disfrutar bocado a bocado su sandía es de añoranza, de estar en casa, de recordar bonitos momentos, de estar sumamente tranquila. Pero no iba a quedar ahí su, bueno, su disfrute de las vacaciones, ya que llega nuevamente Fumi y se van todos a la playa. Todas estas vacaciones sirvieron para que ella volviera con mucha más energía de nuevo a Tokio y de nuevo a sus clases. Que hay que decir que ella no quería volver una vez que tocó tener que regresar a Tokio. Pero bueno, ya estando ahí ahora está de ánimo de nuevo para enfrentarse al mundo y a todo lo que le venga encima. Se saluda nuevamente con el perrito que se saluda la primera vez que había llegado a Tokio. Y con el primero de sus compañeros con quien se encuentra es con Chima. Y ella está totalmente feliz porque, bueno, es una buena señal que haya sido con él el primer saludo del día. Y del primer día de clases también. Chima no le dice demasiado, pero al final termina creyendo que es como un amuleto de buena suerte. Porque ahí se encuentran con Kaneshika que está preparando todo para el festival escolar que se acerca. Y como él es el líder del club de teatro, es el que da las órdenes y todo eso. Y le dicen lo mismo a Chima. Que haberlo visto a él ya es algo de buena suerte. Incluso él ya tiene listo el guión para la obra y se lo quiere mostrar a Chima para que lo lea porque le importa su opinión. Y que no se preocupe porque ya tiene a todos los actores, así que no le va a pedir que él participe. Pero Chima le dice que prefiere no hacerlo porque si lo lee va a parecer que está interesado. Y entonces él va a tener motivos nuevamente para empezar a molestarlo nuevamente para que participe en las obras. Y claro, era uno de sus planes que él tenía. Mitsumi llega a su salón y se puede reencontrar con sus amigas. Las abraza y ahí se pueden repartir entre ellas los regalos. Ya que Mika le había llevado unas galletas bastante famosas de Kioto. Y por su lado Mitsumi también le había llevado galletas de calamar de su pueblo. Además Mitsumi también se da cuenta de la buena relación que tiene Mika con Nao-chan. Ya que también le había dado galletas a Mitsumi para que se la dé a su tía Nao. Aunque Mika no quiso contar desde cuándo se habían hecho tan cercanas. Obviamente Mitsumi llevó galletas para todos, incluyendo Chima. Pero no había tenido un buen momento para entregárselas. Y ahí estando en el salón se dan cuenta que todos han cambiado. Algunos han madurado, otros han conseguido novia, otros han terminado y otros se han alejado. Esto hablando de Chima ya que no tiene oportunidad de hablar con él ni él se acerca a hablar con ella. Pero eso no la deprime sino que sigue con su alegría y su motivación de trabajar duro. Va al consejo estudiantil y ahí se encuentra nuevamente con Takamine y el presidente. Que están preparando todo porque pronto será el festival escolar y tienen que prepararlo todo. Cuando ya están todos los delegados y los presidentes de clubes en la asamblea donde se está preparando el festival. Bueno Mitsumi no puede dar más de la emoción. Ya que ella nunca ha visto un festival tan grande y en esta preparatoria suelen llegar gente famosa. Y hacer, vamos, que hacen demasiado ruido en el festival. Es algo muy bonito y muy gigante. Así que ella no da más de la emoción. Termina la asamblea, se va junto a Takamine y al presidente. Pero ahí ve a lo lejos a Chima. Que es la única oportunidad que tiene para ir a entregarle la galletita de calamar que le había traído. Aunque ella está muy emocionada pero también no quiere molestarlo. Ni como no han hablado en mucho tiempo piensa que tal vez ahora puede empezar a caerle mal. Pero aún así toma valor y va a buscar sus galletas y se la lleva a Chima. Y como no también le empieza a hablar de lo que va a ser el festival escolar. Y bueno la emoción de Mitsumi brota por todos lados. Está muy feliz y le comienza a contar todo lo que harán en el festival a Chima. El cual simplemente le asienta y bueno sonríe para ella al verla tan feliz. Pero claro en algún momento Mitsumi para y lo mira que él está bastante serio y bastante tranquilo. Así que ella dice como es delegada debería no comportarse como una niña. Debería ser más madura como Chima. Pero él le dice que no es para tanto. Ahí Mitsumi se despide y se va nuevamente por el pasillo. Dejando a un Chima bastante serio y pensando en sí mismo que él no es para nada maduro. Simplemente no puede alcanzar a los otros. Ya que él se está estancando a propósito porque siente que no se merece pertenecer a este grupo tan... No sé de estar tan emocionado, tan feliz y querer hacer de todo un poco. Que para él los demás y Mitsumi sobre todo son deslumbrantes y lejanos. Es curioso porque él es deslumbrante y lejano para los demás. Pero bueno aquí como él estaba mirando como se iba Mitsumi. Ella para y se vuelve hacia él lo cual lo sorprende. Y diciéndole que lo ha visto bastante decaído. Así que le regala dos galletas más para que así sean tres para él y para que suba el ánimo. Ese pequeño gesto que denota la empatía que tiene Mitsumi hace que Chima... Bueno, deje de caer en ese hoyo profundo de desesperación y salga a flote nuevamente. Porque eso es lo que provoca Mitsumi con su inocencia y su empatía. Y ayuda para que Chima pueda replantearse nuevamente las cosas que suele pensar. Y esto es importante porque pronto cuando ya está nuevamente en el salón. Y todos votaron por qué actividad va a ser su salón, su año, su grado. Y todos votaron por qué la clase 3 hará una obra. Y claro, Mitsumi al escuchar esto directamente mira a Chima. Y Chima está con una cara de sorprendido. Porque eso significa que va a tener que actuar. Así termina el episodio número 9 de Skip to Love a Fer. Un episodio como les dije muy bonito con la vuelta a casa de Mitsumi. Que se lo pasó muy bien, muy feliz. Pero también tuvimos este lado de ver a Chima que se ve por debajo de los demás. Estancado a propósito porque siente que no se merece ir más allá. Que los vea a todos de manera lejana y brillante. Y ahora más encima va a tener que enfrentarse a una obra y tener que actuar. Así que vamos a ver cómo todo se va a desenvolver. Qué es lo que va a hacer Mitsumi si va a tener un puesto activo en todo esto. Que va a ser ayudar y llevar de la mano a Chima. Pero bueno, díganme ustedes qué les pareció el episodio. Dejen sus me gustas si quieren más, suscríbanse. Dejen sus comentarios también abajo en la sección de comentarios. Y nada, muchas gracias por ver. Y nos vemos en un próximo video. Bye.